Estos son 5 lugares más aterradores de la Tierra. Centralia, es una ciudad fantasma en el condado de Colombia, que sirvió por la inspiración para el pueblo ficticio de la película Silent Hill. La ciudad se asienta sobre una mina de carbón subterránea que ha estado ardiendo desde 1962. El suelo siempre está caliente por las llamas, incluso en invierno. El humo es venenoso y se filtra desde el suelo matando cualquier señal de vida vegetal en la superficie. Los humideros se abren al azar para tragar transeútes desprevenidos o ciervos. En 1984, el gobierno de los Estados Unidos ordenó la evacuación total de la ciudad, pero un pequeño poñón a la ciudad se negó a irse. Rayham Hall, originalmente la casa familiar Charles Stansett, un comerciante acaudalado de Norfolk, Inglaterra. Este sitio es probablemente más conocido por los fantasmas que rondan en el lugar. El principal de ellos es la Dama Marrón de Rayham Hall. Se cree que es el fantasma de Lady Dorothy Stansett, esposa de Charles. Según una leyenda local, Dorothy antes de su matrimonio con Charles le había sido infiel. Charles sospechaba de su infidelidad y aunque según los registros legales falleció y fue enterrada en 1996, pero muchos piensan que el fonio a la fonio engaña. Dicen que Charles había encerrado a su esposa en un rincón remoto de la construcción hasta su muerte muchos años después. Colina de las Cruces. Ubicado a 12 kilómetros de la ciudad, Xiaoliay, Lituania, la colina de las cruces es uno de los lugares más escalofriantes que existen. Durante un levantamiento campesino contra el control ruso en la zona en 1831 comenzó la práctica de colocar cruces en memoria de los rebeldes desaparecidos. Para 1895 se registró que había 150 cruces grandes en el sitio y este número aumentó en 400 para 1940. Hoy en día se estima que hay más de 100.000 cruces en la colina. Miles de personas visitan el sitio cada año, pero la visita más importante fue en 1993 por el Papa Juan Pablo II. Él puso una cruz y eso llevó al aumento significativo entre la asistencia de pelegrinos y turistas. Ancient Remain. Construido en 1145 en Inglaterra, ha desempeñado muchos roles a lo largo de los siglos por diferentes residentes. Por ejemplo, un antiguo sacerdote que albergaba albañiles, esclavos, una taberna y ahora un motel barato para apariciones sobrenaturales, la principal de ellas reportada es la aparición de un sucubo y un incubo. Según los expertos paranormales, son en realidad una misma identidad. El sucubo se disfraza de mujer para tener relaciones con hombres, pero luego se convierte en incubo para tener relaciones con mujeres. El propietario actual incluso informa que el azucubo lo visita varias veces por la noche. La pasada todavía está abierta para los huéspedes que quieran pasar la noche, aunque muchos de ellos corren a través de las ventanas en un frenesí para escapar del horrible monstruo sexual que abunda en el hogar. Mansión Winchester. Después de la muerte de su esposo, el magnate William Winchester, Sarah se convirtió en la heredera de su imperio de rifles. Ella creía que también había heredado la ira de todos los espíritus de las personas que Winchester había matado. Para escapar de esas influencias, encargó la construcción de una casa reinana victoriano, que puede describirse como un laberinto. La extensa mansión tiene cuatro pisos, 160 habitaciones, 10.000 ventanales y 47 escaleras llenas de cosas raras. Tiene gradas que conducen directamente al techo y ventanas que se abren a pasadizos secretos. También se dice que el espíritu de Sarah deambula por los confusos pasillos.